One, shop of wine in the motherfucking building, bro Tú sabes, esto va pa'l que sabe de lo que estoy hablando ¿Y dónde está mi hasla? ¿Y dónde está mi hasla? Están en la casa Están en la casa La realidad ya me toca los cisticulos Llevo meses dando vueltas como círculos Pateando y entregando mi currículo Hay que hacer algo, vender algo, mover mi culo Y aunque soy un licenciado y tengo título Voy en busca de un buen vínculo o artículo No me llaman ni para hacer el ridículo Que me queda traficante o chulo ¿Y dónde están mis haslas? What, what, ¿y dónde están mis haslas? What, what, están en la casa What, what, están en la casa What, what, y dónde hay necesidad no hay vergüenza Cuando hay necesidad todo se piensa Y por eso cuando miro la despensa Mi cabeza como un narco se censa Y si no hay robacos yo creo trabajo Y si solo hay acos para meremos sacos Y si voy para más con todo más para macos Y por eso yo no me relajo ¿Dónde están mis haslas? What, what, y dónde están mis haslas? What, what, están en la casa What, what, están en la casa What, what, y con la crisis Está difícil Situation, I go easy Y con la crisis It make me strong Tranquilo, cos better, mas come, come Y con la crisis Digo está difícil Situation, I go easy Y con la crisis It make me strong Tranquilo, cos better, mas come Te imagino Quier Contact Gar Gracias.